Siento los ojos, me voy en el viaje Algo sobrenatural Mi bebé, quiero más de ti Necesito tu calor Y solo te da en los besos Vete bien un viaje y suéltate Que con solo una mirada Te expresen y senten en nuestra mente De que sientes lo que yo siento Y que amar es más que mi vida Y bésame Solo disfruta de morirte Y deja que te veas el lento Si, porque no dejas por atrás Olvínate del pasado, busca la felicidad Quiero que te envuelvas Que por cada beso cuidas más Y no lo pienso si te digo Dame la oportunidad Solo déjate llegar por el momento Te llevo a la luna en el castillo y beso bien lento Tus besos se llenan de aliento Las noches testigo de todo lo que yo siento Solo abrésame Sientame por dentro Dale, bésame Yo quiero sentir tu aliento Yo quiero sentir tu aliento Te vuelo a su incienso Y deseo intenso Vete el momento Solo es el comienzo Solo es el comienzo A lo lento Oh, disfrútalo Olvídate del tiempo Esta noche habla inolvidable Bebé Béjame sentir tu pie Béjame sentir tu aliento Solo déjate los besos Porque lo que tenemos se describe en algo bello Paso mis dedos Agarro tu cabello Me acerco lentamente y respiro por tu cuello Y sobo tu cuerpo La carne nos está llamando Las pasiones prohibidas nos están debilitando La cama nos está invitando Ya sé que tú quieres porque me estás sentando Solo deja que el deseo te dirija Que tu cuerpo sea mi coquilla Deseamos uno solo en la habitación Déjate llevar Esta noche es solo tuya y mía Esta noche es de fantasía Por mí Déjame llevar Mejor déjate llevar Sientes la ternura de mis labios al besar Que no quieras terminar Devuelven los sentimientos si no me quieres soltar Eres tú, solo tú Que me elevas con tus besos hasta sentirme del cielo Eres tú, solo tú Me siento como en un sueño y no quiero despertar Relájate Relájate Y solo deja que mis besos te lleven en un viaje Y suéltate Y con solo una mirada te expresen y sentí que muéstrame Del que sientes lo que yo siento y calmar es más que mi Y bésame, 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 solo disfruta cuando te deja que te beses lento This is the remix Hey, me pusido Otra colaboración musical Chill De parte de la sista Get Joey Dirty Beats Calidoso Entertainment Soprano Joey Hey, hey La evolución musical Chill Fat Music Records From another block Ya tú sabes La sista 어짜 La sista La hasní Laiestra Decir Ya tú La sista La sista Gracias.